En la iglesia que había mujeres que se cortaban el pelo, entonces tenían que usar el velo, diga gloria a Dios. Pero al que tiene el cabello, hermano, no se corte el cabello, dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque cuando más grande es tu cabello, es honra a tu Dios. Esa es la identidad de una mujer, mantener el cabello largo, diga gloria a Dios. Y si mide, pastor, no, y si mide, deja, ve y lleva, 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 diga gloria a Dios. Y a su nombre, levante la bolita forja. ¿Por qué el pastor habla de esto? Porque quiero que seamos sobrios, como dice la palabra. Seamos sobrios, seamos prudentes, seamos entendidos. Vuelvan a ser las antiguas. No nos conformemos a los deseos mundanos de este siglo. No permitimos inmundicia a nuestra vida. Levante la mano y a gloria a Dios. Y los varones, ¿qué dice Corintios? Y a los varones les es deshonroso dejarse que se vengan. Y honroso cortarse el cabello. El hombre si tiene que mantener corto el cabello. ¡Como hombre! A mí no me da la mente a él. ¿Eh? Por ahí le digo yo.